TREMEX DJ Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas me bastó para entender Que los amores no son buenos a la fuerza Tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja su belleza Luego les crece su tonta vanidad Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me esta olvidando Entre Carlos y Raúl TREMEX DJ Los dueños de un circo Carlos era el domador Era el hermano más chico Raúl el coordinador Con hambre de hacerse rico Se hicieron tan influyentes Que empezaron a truncar Los circos por todos lados Hasta hacerlos fracasar Pa' quedarse con las plazas Y libres pa' trabajar El circo que había en el bolso Fue el primero que cayó Y los circos de Chihuahua Fue Carlos quien los cerró Quedando el de Sinaloa Y al frente en su domano Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde TREMEX DJ Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Y están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Sin hallar pan ni calma Por todo ese dolor Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Se se ve a mano llena Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras pena Aquí tienes estas llaves Desde hoy es tuya la tienda Y atá de ser cauteloso Y nunca la desatiendes Este negocio es muy bueno Para que un día se pierda Treme, treme, treme Treme, estilla Tenemos ya mucho tiempo Comprando y vendiendo todo Tú, como el sucesor Tendrás que seguir mis modos Así, pase lo que pase Vas a controlarlo todo Como es grande la familia Cambiamos de presidente Cada seis años lo menos Y tenlo tú muy presente Si no se cierra la tienda El pacto sigue al corriente Si me vas a dejar No vayas a volver Porque te voy a hacer Desprecios cuantos pueda Te voy a demostrar Que yo me sé vengar Aunque te sé querer De una y mil maneras Si me vas a dejar Procuras olvidar De nuestra intimidad Todo lo vivido Tú vas a comprobar Que no van a igualar Mi forma de querer Y darte mi cariño Si me vas a dejar Pues que sea para siempre No me gusta agarrar Amores que se van Y luego se arrepienten Si me vas a dejar Si me vas a dejar El DJ Al matizarle Y se fue Una mujer que me juró Que me adoraba Después Según me quiso aconsejar Tú no le debes de llorar No te conviene Pero no le debes de llorar Pero no pudo contestar Y le he llorado Y le he llorado alguna vez ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? ¿Quién no le ha llorado a una mujer? Dices que pronto te va Pues eso ya es cosa mía Que si te podré olvidar No te debes preocupar Pues eso ya es cosa mía Si un día preguntan por mí Cuéntales una mentira Diles que fui malo y cruel Prefiero que hablen de mí Y no de ti reina mía Si me encontraras con alguien Trata de no preguntarme ¿Quién es la que me acompaña? No debe de interesarte Yo sé que te va a doler Pero y que he podido olvidarte Y lo que debes de hacer Como toda una mujer Sufrir, callar y aguantarte ¿Creíste que con decirme Aquí termina nuestro cariño? Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor ¿Creíste que de mis besos Muy fácilmente Se olvidaría? Y te amargaste la vida Y te amargaste la vida Por querer olvidar mi amor Tremex DJ Porque los besos que yo te daba Sé que te quema Sé que te quema en el alma Y las caricias que yo te hacía Nunca podrás olvidar Sentí que el alma Sentí que el alma me explotaba en mil pedazos Abrí los brazos para poderlo abrazar Lo vi tan lindo jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto me empezaba a traicionar Tras de las rejas Tras de las rejas me miraba con cariño Ya no era un niño Era todo un criminal Perdí la vida Enredado en los negocios Fueron mis socios La locura y la ambición No tuve tiempo de jugar con él un poco Ni cultivarle con amor su corazón Me lo educaron por las calles poco a poco Me lo entregaron con diploma de prisión Como quisiera regresarlo 15 años Y que su celda le pudiera derrumbar Como me duele ver mi sangre prisionera Como una fiera caminar por el penal Siento en el alma los reproches de su madre Él no es culpable y yo soy el criminal ¿Dónde ha quedado mi niño? Cuando me pidió cariño no le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco lo arrullé en mis brazos Tampoco le di el abrazo El día de su graduación Hice mi Dios del dinero De al hijo que tanto quiero Lo hice fiera de prisión ¿De qué me sirvió el dinero? Si terminé limosnero Bendicando por mi hijo Con pasión Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero ¿Qué pasó con tu nuevo querer? Con aquel que querías presumirme Contaros que quieres volver Que te hace la vida imposible No soporta que yo fui el primero Que algún día entre mis brazos dormiste Muy bonito que te vuelva a ver Que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser A otra tengo ocupando tu nido Con sus besos borro mi dolor Sabes bien que tu adiós Me dejó mal herido Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Sé que deseas Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo Ni te pido compasión Abro la puerta A la hora que decidas Puedes marcharte Y en ti ya no hay amor No te molestes No te molestes Si acaso te pidiera De despedida Un último favor Que me devuelvas Las cosas que te llevas Para borrarme un poquito Este dolor Devuélveme los besos Que te daban Las noches tan hermosas Del ayer No me dejes cicatrices En el alma Que me recuerden Que algún día Me enamoré Un mar de lino Yo no lo necesito Con unas copas Me bastó Para entender Que los amores No son buenos A la fuerza Tampoco es bueno Rodarme a una mujer Aunque no niego Que todas son hermosas Pero hay ingratas Que no saben amar Porque un espejo Refleja en su belleza Luego les trece Su tonta vanidad Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que no te olvido Ni teniendo un mar de vino Porque me vieron Tomar en la cantina Grité tu nombre Cuando estaba bien bebido Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que cuando quieras Me tienes en tus manos Eso es mentira Porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Por alguien Que ni conozco Supe tu pena No tuve Que preguntarle Que fue de ti Yo tuve Sin tu cariño Muchos problemas Pero los tuyos Son peores Lejos de mi No sé ¿Quién diablos te dijo Que te engañaba? Y que dejaras La dicha Que te ofrecí Ahora Que tu comprendes Que te engañaron Pretendes Que olvide todo Y que vuelva a ti No puedo volver contigo Tu bien lo sabes Mi orgullo No me permite Mirar atrás Te dejo donde Quisiste Quedarte sola Tu sabes Con quien Compartes Tu soledad La mejor rumba Con el DJ Tremes DJ No puedo Volver contigo Tu bien lo sabes Mi orgullo No me permite Mirar atrás Te dejo Donde Quisiste Quedarte Sola Tu sabes Con quien Compartes Tu soledad DJ Tremex